El pasado fin de semana del viernes primero al lunes 4 del mes en curso se realizaron los Juegos Administrativos en el municipio de Betulia, en el cual participaron 70 integrantes de la Administración Municipal del municipio urraeño. Participamos en las disciplinas de baloncesto masculino y femenino, fútbol del salón masculino y femenino, en la disciplina de fútbol participamos en natación, ajedrez, conocemos las personas y esta es una oportunidad para integrarnos con ellos, para trabajar con ellos y compartir este espacio que ayuda a nuestra salud, tanto física como mental y permitir que haya más desarrollo en ese sentido de los empleados. Nos fue muy bien en el sentido de la colaboración, del trabajo, de la integración y a nivel deportivo logramos algunas medallas, entre ellas fuimos campeones en fútbol de salón femenino, en tenis de mesa masculino que nos representaron allí, tuvimos el subcampeonato de voleibol mixto y el subcampeonato de ajedrez. A pesar de las dificultades del clima, los largos y extenuantes recorridos, cada una de las delegaciones, incluyendo la nuestra, llegó al municipio de Betulia. Allí con la mejor disposición y entusiasmo, cada uno de los participantes de las diferentes disciplinas lucharon para conseguir el triunfo. El ajedrez comenzó el sábado a las una y media de la tarde y tuvimos que jugar tres partidas ese día y otras dos partidas el domingo. Gané tres y perdí o nada, que esa era la más dura. Es una situación gratificante el hecho de poder ir a compartir con las diferentes administraciones municipales del suroeste antioqueño y de igual lo mucho más importante, poder compartir con las diferentes dependencias de nuestro municipio. Siempre nos encontramos con todos los entrenadores y nos encontramos en un proceso de más bien como algo de enemistad, de cada uno con su equipo, en cambio ya nos encontramos como una camaradería, podemos hablar con ellos, hablar de los diferentes procesos que llevamos cada uno.